Hola Risto, buenas tardes. En el campo de entrenamiento de Inter Miami con Risto Stoichkov. Hoy puede ser que se va a incorporar a la gira Robert Lewandowski. ¿Consideras un gran fichaje para Barcelona? Para mí es un jugador con muchas características diferentes, porque no es un jugador solo que marca la diferencia dentro de la área. Es un jugador donde se mueve mucho, hace trabajo muy difícil para que un delantero pueda hacer. Es un gran fichaje porque Barça necesitaba un goleador. Ahora con él se suma uno más en delantera porque ya tenemos a Bumiang, ya tenemos a Ferrantore, ya tenemos a Tzufazzi, acabo de renovar a Dembélé. Así que hay material donde Xavi tiene que elegir la mejor de cada partido. O sea, valoro mucho en este gran trabajo de Jean y, digamos, a Jordi Cruyff, donde se ha movido mucho para este tema. No es fácil de salir de Bayern Mürgen después de ocho años de una gran carrera ahí en este club. Todo lo que ha hecho por Bayern es espectacular y ojalá que Robert le pueda hacer, digamos, la misma manera de marcar goles. O sea, para un delantero siempre es importante marcar goles. Para mí va a ser un fichaje importante, un jugador donde va a marcar muchos goles y va a dar mucho doble de cabeza a la defensa. Pero que haya competencia puede tener un punto de celos entre los compañeros. No. A ver, hoy es totalmente diferente. No es como hace veinte años que tengas poco de celos de uno y de otro, que juega, que no juega, que es internacional o no. Hoy son todos son compañeros y de verdad que es un plus en el fútbol nuevo que cada uno puede ayudar a su compañero para crecer. O sea, Robert ya es un tipo veterano, un tipo con mucha experiencia para tener celos de uno y de otro. No, absolutamente él es, lo puedo decir de esta manera, podría ser padre de estos jugadores jóvenes que puede enseñar en un futuro. Tú has sido, has hablado ahora de Dembélé, tú has sido muy crítico con Dembélé. Ahora que ha renovado, cambias un poco. La misma. Vamos a ver qué va a hacer. Yo le he dicho muchos años atrás que tiene mucha calidad. Un chaval con mucha calidad y que te cuesta 150 millones y hay 120 partidos que está lesionado y juega 20 partidos de titular, ¿qué me puede dar? Cuatro años que no he aprendido nada. Como juega de extremo, ahora va a aprender también. Ojalá que se desperta, porque tiene mucha calidad. Yo siempre le he dicho, jugador con mucha rapidez, con mucha técnica, pero Barcelona es algo diferente. Yo aprendí muchas cosas porque tenía grandes jugadores y grandes entrenadores que yo tenía, que me enseñaba muchas cosas para aprender. Y él tiene que espalvearse solo. Y si tiene que ver, ¿qué tiene que darlo? Y si tiene que ver algunos vídeos hace 20 años, que le coja, que sube en un museo y que vea cómo jugaba en esta posición. Hay jugadores que han marcado la gran diferencia en este club. Esto, volviendo un poco al tema de Vandowski, claro, hay gente que tiene dudas de su edad, 33, 34 años. ¿O es diferente de tu época tener 34 años? A ver, con 34 años sale Sanko y levantó la Copa de Europa, ¿no? Y cuando tienes carácter y cuando tienes espíritu, absolutamente no puedes dudar ni un solo segundo. Leo tiene 34, Cristiano tiene 35. Y hay otros jugadores que tienen por encima de 32, 33 años. Y son jugadores espectaculares. Para mí, Roberto es un tipo que se cuida mucho, se ve el físico que tiene. Polonia depende de él. Bayern Múnich dependía mucho de sus goles. Y aquí va a ser igual. Nadie puede dudar del profesionalismo que va a tener Robert. Y una cosa, Risto. Había gente que se reía del Barcelona hace unos meses. No, hay uno que se reía mucho, pero Robert Lewandowski le metió solo cuatro. ¿Cuánto estaba en Dortmund? ¿Te recuerdas, no? Sí, me acuerdo. Hay uno por Madrid ahí que va para ahí abajo, que se tira por el suelo. No sé cómo se llama. ¿Ya sabéis dónde va el tema? Sí, sí, sí. Así que a ver si se desperta Robert le metió otro cuatro ahí para que... Y además Mbappé está en París y Lewandowski en Barcelona. Bueno, así es las cosas. Risto, más allá de Lewandowski y de plantilla, el Barça está obligado siempre a luchar por todo. Siempre está luchando. Pero más allá de luchar, ¿tú crees que hay opciones tal y como está quedando la plantilla si llega algún otro refuerzo como Koundé de poder luchar por lo que todo el mundo quiere, que es la Champions? No es intentar de luchar. Es obligatorio de jugar bien y de ganar partidos. Obviamente que todo lo que se ha fichado hasta hoy son jugadores muy válidos. Son jugadores que te van a marcar la gran diferencia. Y tampoco tenemos que pensar ahora para, digamos, años interiores que han pasado y que se han sufrido. Ahora es algo nuevo. El Chave va a tener una plantilla bien completa. Entonces comienzas de cero. Y ahí ya cada uno con su responsabilidad, cada uno tiene que dar lo máximo posible. Y yo creo que este año con esta plantilla Barça va a ganar la liga. Le firmo antes de comenzar. Fíjate que te le digo que Barça va a ganar la liga este año. Risto, has hablado mucho de carácter. Una de las que ha tenido mucho carácter competitivo. Pero esto no se compra en la farmacia. Hay que ir a trabajarlo. También hay que ir a hablarlo y hacerlo bien. Y yo creo que son las cosas que Chávez les sabe mejor. Yo no estoy ahí para que pueda trabajar con ellos y les pueda explicar las cosas. O sea, Chávez sabe perfectamente porque Chávez fue pionero de toda esta camada. Cuanto han salido todos, ¿no? Con Puyol, con Víctor Valdés, con Piqué, con Leo. O sea, salió con Iniesta. Han salido de una camada donde se ganaba un impuesto con esto, con mucho trabajo, mucho sacrificio. Y ese carácter se gana poco a poco, ¿no? Yo creo que también los jugadores jóvenes. Hoy en día estoy muy contento de los dos que son más jóvenes de todo. Pedri y Gabi de ver jugadores que marcan la diferencia con una corta edad. Fíjate que a Gabi no le importa poner el codo, no le importa enseñarles los tacos. Elevaba 200 por hora. Quiere decir que ese chico tiene mucho carácter. Hay que cuidarlo un poco más. Obviamente que a veces cuanto, digamos, no tiene tanta experiencia, algunas entradas que le sacan la tarjeta, esté a titularlo. Pero yo creo que esto, pasando el tiempo, Gabi le va a hacer. Y luego con Pedri ni pensarlo. Es mejor jugador que hay.